¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? ¿Si pudiera desafiar todas las fronteras? ¿Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría? ¿Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría? ¿Si pudiera volar? ¿Si fuera libre? ¿Libre para moverme? ¿Quién es el que se quedó aquí? ¿Cuál es el que se quedó aquí? ¿A qué se desee? ¿No se quedó aquí?